Miguel Ángel Chávez Zavala, dirigente estatal del PAN, deseó que por el bien de Michoacán, el video donde presuntamente aparece el hijo del gobernador Fausto Vallejo con un líder criminal, no sea comprometedor. Es un tema sobre el que se ha especulado mucho, es la crónica de un video anunciado preciso. Es la crónica de un video anunciado desde hace meses. Lo que tenemos que esperar es que finalmente aparezca para conocer el contenido y los elementos que pueda aportar. El dirigente señaló que se tiene que esperar para conocer a fondo el video y así emitir una opinión más certera. Creo que es de responsabilidad esperar de una buena vez que conozcamos todos el video para poder opinar sobre el mismo, pero sin lugar a dudas creo que marca un precedente verdaderamente en la historia de Michoacán. Manifestó su confianza en que una vez que se conozca el supuesto video, el gobernador Fausto Vallejo tenga la sabiduría para tomar el manejo de las decisiones al respecto. Creo que por el bien de Michoacán, ojalá que este video no sea comprometedor de los familiares del gobernador, ojalá que el gobernador tenga la sabiduría y tenga la responsabilidad para poder tomar la mejor decisión si es que es necesaria una vez que se presente, pero en este momento lo conveniente es esperar y conocer el contenido del video. Insistió en que la autoridad ya debe estar trabajando en este caso para que pueda determinar acerca de la existencia o no de este video. Creo que es importante el que la autoridad pueda ya revelar, pueda ya dar certeza si existe y si su contenido implica alguna responsabilidad del hijo del gobernador para que entonces la sociedad michoacana y los actores políticos podamos opinar con responsabilidad y estar presos para tomar la mejor decisión. Opinó que la ausencia de Fausto Vallejo por unos días por cuestiones de salud solo va a conllevar mayores especulaciones. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.